Yo jugamos a las princesas No, las princesas, ¿es cuando te sientas en el castillo y pides de ahí pasteles? ¡Congélame! ¿Qué pasó? ¡Luis! 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 ¡A mí maldito señor! ¡Luis! 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 ¡No, espera! ¡Los jóvenes titanes en acción por Cartoon Network y HBO Max! ¡El bicarbonato de Acercia es uno de los ingredientes más reconocidos para la piel! ¡Nueva línea Acercia con bicarbonato! ¡Volvos blancos que eliminan puntos negros! ¡Ya agárralo! ¡Ya subamos a la... vamos a la casa, ¿verdad? ¡Luis! ¡Luis! Cuatro semanas desde que Yamile empezó a usar crema rosita y estos son los resultados! ¡Luis! 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 Otro י ¡Ahhhhhhhh! ¡Una cal quotidiana! 1 5 8 9 ¡El increíble punto de combate! ¡Laco! ¡Laco! ¿Alguno de ustedes ordenó algo? ¡No! ¡Esta fue la respuesta de la compañía de crédito cuando preguntó... ...y con el orden de los hermosos y niñas. ¡Laco! 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 ¡Ok! ¿Por qué no hay una ley en contra de todo lo que quiero hacer? ¿Por qué no hay una ley en contra de todo lo que quiero hacer? ¿Por qué no hay una ley en contra del supermercado para poder comer gratis? No, si dejo me levantar mi cuenta. ¿Sale que ingresamos en el supermercado técnicamente no es un robo? Por favor, ¿soy el único que quiere abrir la caja? Mirar el gobierno de otras personas es como dejar ir a un profesor. Mientras más debes decir que no debes hacerlo, más tienes que hacerlo. Richard, estamos por aquí. Ay, lo siento. Niñas, hay muchas cosas efectivas que hacer para dejarme pensar en abrir la caja. Hay que pensar fuera de la caja, pongan algo de bocita en la caja, no vamos a tratarlo. Esperen, creo que ya sé que es un arma de teletransformación. ¿Cómo es posible que sepas cómo suena un objeto ficticio? ¿Cómo suena una espada laser? ¡Caso cerrado! ¡Caso abierta! ¡No vamos a abrirla! Ay, por favor, vente cómo beneficiará a esta la ciudad, si se quitarán nuestras vidas. ¡Compas! ¡Papita que se acaban para la caja! ¡Papita que se acaban para la caja! No, es una tratación específica de autoritaristas. Pero no ha negado que los tengo, ¿no? De acuerdo, pero hay un 90% de la razón. Oye, encontré al creador de Zaybos. El creador de Zaybos. ¿Qué vas a dar, Dalia? Ah, no, sí. Necesito fusionarlo con algo que se vea grandioso. Espera, ¿qué creen? Oye, esa nunca la vi en el juego. ¿Eso es un... este robor? No, 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 no. ¿Cómo? El creador, el creador de Zaybos. ¿Vale? No. Acála. Acála. Acá. Acála. 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 Nunca serán capaces de confiar en nadie, serán fugitivos. Son hackers, son hackers, robots, ah no ya se aparecieron, a ver recuerdo que iba a volar, quítate, la mayoría de la población ya está contada, los que no han sido transformados aún ya eran zombies de todos modos. El mundo que conocimos está llegando, si tan solo supiéramos cómo se escapó el virus, tal vez la infección hubiera sido prevenida. No, 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 no. Se un Hueishing. Losbitos insidearon un implante, que le permitirá usar sus capacidades cerebrales en un 100%, esto lo volverá el arma más poderosa. Ahora borraremos su memorial y les daremos un intento de la paz hasta que llegue el momento de su misión. Su palabra de aspiración será Lazarus, Lazarus, Lazarus,... de ser bueno, sí, sí, creaste, 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 mi, mi, dos, Soy, soy, soy tu, fan. Si que creas, tampoco soy tu fan. Que dejes de, de, de funar. No creo que uses. Mátalo. Está en mi cabeza. No entiendo. Bueno, otra vez. Venga, por favor, coche. De acuerdo, porque haremos al mismo tiempo. No, 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 no. No tengo todas las cosas. De este juego y no, 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 no. Y me aparece, por lo tanto, es Lenny Tubis. ¿Por qué no me tires? Mi favorito. No han recibido un paquete de casualidad. Les dije que lo dejaran aquí si no estaba en casa. Claro, yo no lo creo. Ya no importa. Esperen, tal vez no abrimos, por eso. Pero, ¿qué me ha dicho? No quiero saber. Créanme, queremos ver. Bien, de acuerdo, ¿recuerdas la piel a la que tienes en el fondo? Bien, imagina eso, pero más escandosa en que se espalza un poco al lugar que debería ser suave. Ahora imagina que esa piel fue marinada en vinagre, puesta en el microondas, y de algún modo hay pelo atrapado en esa capa de piel, pero sigue creciendo bajo esa piel callosa que además está llena de un material aceitoso por una antequilla y luego comienza a sudar.